Queremos hablar con Eduardo Carrillo, a quien ya le damos también la bienvenida. Buenas tardes, Eduardo. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Muchísimas gracias realmente por recibirme y bueno, me toca a mí estar un poco acá hablando en representación de TEDIC, que es la organización en la cual estoy como codirector y en la cual hace bastante tiempo venimos manifestando o manifestando nuestra preocupación al respecto del pobre manejo de los datos personales y la protección de datos personales que existen en nuestro país. Ayer es un ejemplo más de muchos que refuerzan esta idea de la necesidad de contar con un marco legal robusto que nos proteja como ciudadanía de este tipo de situaciones. Eduardo, ¿qué pasa con los datos? Justamente mencionábamos la cuestión de la ANR ayer particularmente porque afectó a gran número de personas, pero también muchas veces recibimos promociones en el celular, propuestas para retirar algún tipo de préstamo, cuestiones así donde nos preguntamos quién facilitó nuestros datos. Incluso hay políticos, hay diputados o senadores que te mandan un mensajito de cumpleaños, de feliz cumpleaños. Uno dice yo no tengo contacto con esta persona, pero me manda un mensajito, ¿cómo accede a mis datos? ¿Cómo le llega a mi número? Y por sobre todas las cosas, porque a veces te llega con tu propio nombre. Bueno, es una muy buena pregunta realmente. Y nada, en líneas generales lo que podemos decir es que hay pobres estándares de protección de datos personales en el país que lo que hacen es que distintas personas accedan muy fácilmente a bases de datos que son recolectadas por actores privados que posteriormente se venden, o sea, posteriormente venden estas bases de datos sin autorización de los titulares de los datos que serían las personas que entregan esos datos para, por ejemplo, acceder a un servicio de telefonía o para cuando uno se inscribe en un gimnasio en el cual te suelen pedir datos como tu número de cédula, tu número de teléfono, tu dirección y así por delante. Estos pedidos de datos generan enormes bases de datos que posteriormente son vendidas en el mercado negro, obviamente, ¿verdad? Por precios muy bajos y que terminan en situaciones como esta, ¿verdad? De que uno empieza a recibir mensajes, uno empieza a recibir publicidad no requerida, no solicitada y así por delante, ¿verdad? Y tiene que ver con algo mucho más profundo y que tiene relación con que no hay solamente un pobre manejo en términos de la protección de los datos, sino en el manejo de los datos en general. O sea, los estándares de protección de datos personales son muy claros en que cuando una empresa o un ente público o cualquier persona que quiera generar una base de datos se pone a recolectar esos datos, tiene que tener una serie de prácticas y tiene que seguir una serie de principios que son y hacen un buen manejo de protección de datos personales. Esto tiene que ver con información de otorgar, de dar a la persona que está otorgando sus datos información sobre cómo esos datos van a ser utilizados, por cuánto tiempo, darle el derecho de rectificar y de borrar esos datos si es que así lo pidiera el titular del dato. Y hoy la realidad es de que eso no se ve, a menos de que alguna empresa decida por cuenta propia adoptar estos principios de buena fe, digamos, no se ve realmente el seguimiento de este tipo de prácticas y estándares internacionales que hacen a un buen manejo de los datos. Eduardo, urge trabajar en este anteproyecto de ley porque sobre todo nos preocupa a todos nuestros datos y que alguien pueda acceder tan fácilmente a ello. Exactamente. O sea, desde TEDIC y particularmente la coalición de protección de datos personales de la que formamos parte y que está conformada por otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, se vino trabajando por más de un año o dos años incluso en un anteproyecto de ley de protección de datos personales con la ayuda y el apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Entonces, realmente hoy en la Cámara de Diputados se presentó en mayo de este año este anteproyecto que ya está en la Cámara y que básicamente aborda esta cuestión. Establece estos principios, establece las reglas de juego para generar bases de datos y los niveles de protección que tienen que tener, por cuánto tiempo se puede mantener una base de datos, cuáles son las garantías que hay que darle a los titulares del dato, cómo uno como ciudadano puede exigir si es que ve que hay un mal manejo de sus datos ante una autoridad competente y así conseguir justicia. O sea, lo que ocurrió ayer con este empadronamiento masivo es triste, es una práctica que ya vemos ocurrir hace bastante tiempo sin que realmente haya ningún tipo de consecuencia. ¿Verdad? Tuvimos antecedentes interesantes este año cuando un grupo de ciudadanos realizó una acción de AVEAS Data para solicitar a la ANR de que retirara esos datos por estar en esa base de datos de manera ilegítima, pero esto realmente lo que hace es que pone todo el peso de la responsabilidad sobre el hombro de la ciudadanía, a diferencia de lo que plantea una ley de protección de datos personales, que justamente lo que hace es genera y crea una autoridad que es la que se encarga de administrativamente sancionar a cualquier persona que genere una base de datos y que caigan prácticas abusivas como la que ocurrió el día de ayer, ¿verdad? Entonces, por eso es muy clave una ley de protección de datos personales, más allá de todos los principios que se establecen y que te dan estas garantías, es muy importante porque genera una persona a la cual la ciudadanía puede acceder para exigir justicia y reparación ante un caso de abuso, ¿verdad? Y digamos que saca ese peso del hombro de la ciudadanía y lo pone en el Estado, que es donde nosotros creemos que debe estar este peso, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que garantir de que el ámbito digital y la generación de bases de datos digitales y no digitales sigan de vida en procesos, sigan los estándares de seguridad aceptados internacionalmente y que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Eduardo, estamos hablando de la protección de datos. Muchas veces la gente dimensiona lo que ocurre cuando otras personas tienen su dato. Hablamos nada más reciente consultada respecto a lo de la afiliación, respecto también al periodo de préstamos. ¿Qué hay más allá también de la peligrosidad de que otras personas tengan su dato? ¿Ustedes pudieron seguir algún tipo de denuncias, de escándalos también, de gente que se vio afectada porque otras personas tuvieron sus datos? Los datos son poder y también, y quien tiene los datos es quien tiene el poder, ¿verdad? Eso es algo importante que hay que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Y por eso justamente hay que tener un marco que regule muy bien la manera en la cual se maneja este tipo de datos, porque situaciones de discriminación de diverso tipo pueden desprenderse de un mal manejo de datos y de un mal acceso a datos, ¿verdad? O sea, una persona tiene distintas dimensiones de lo que es su vida y en esas dimensiones genera distintos datos. O sea, yo en mi vida privada puedo tener una serie de datos sensibles que hacen a mi orientación sexual, que hacen a mi estado de salud, que hacen a mi estado socioeconómico, y que usado de una manera inadecuada puede generar situaciones de discriminación, ¿verdad? Nosotros desde TEDIC hemos tenido ya casos que hemos sistematizado, ¿verdad? Casos de discriminación, por ejemplo, por personas que dieron VIH positivo y que fueron solicitados en sus trabajos sobre ese tipo de datos, a pesar de que eso está prohibido por ley, ¿verdad? Ni siquiera pensando en una ley de protección de datos personales, sino en otro tipo de legislación. Pero hoy actualmente distintos actores solicitan más datos de los necesarios a las personas y las personas se ven obligadas a entregar este tipo de datos y sufrir discriminación, como se da en este caso que estoy contando, como un ejemplo de muchos, ¿verdad? Entonces realmente muchas personas dicen siempre, no, pero yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que ocultar. Nadie está cuestionando eso, ¿verdad? Solamente estamos hablando de que las reglas tienen que ser iguales para todos, justamente para evitar situaciones de discriminación a grupos que históricamente han sido vulnerables e históricamente han sido discriminados por la sociedad. Entonces los datos tenemos que tenerlos bien resguardados, bien cuidados, para de esa manera generar todo un ámbito de confianza y que cuando alguien te pida un dato uno sepa de que hay un marco legal que te respalde y te protege y te asegura que ante un mal manejo de esos datos uno pueda acceder a algún tipo de reparación al menos, ¿verdad? Eduardo, hoy en día si una persona, lo que ocurrió ayer, no se tiene donde denunciar justamente. Con la ley eso sí ya se podría incluso empezar a recepcionar. Hoy en día se queda absolutamente así nomás todo, ¿no? Hoy en día, como estaba comentando, el antecedente o lo que uno puede hacer es la acción de avias data, ¿verdad? Accionar en contra, en este caso, de la ANR como titular del dato para exigir de que esos datos sean borrados, pero es una acción que tiene que hacer uno como ciudadano, uno tiene que acudir a la justicia y realizar esta acción, ¿verdad? Con una ley integral de protección de datos personales como la que creamos en la coalición de datos personales, nosotros queremos crear un ente independiente y autónomo que tenga la capacidad de, como ente, accionar en contra de este tipo de situaciones y sancionar a estos titulares de, no a estos titulares de datos, perdón, a las personas que generan estas bases de datos. Entonces, sería un cambio paradigmático, ¿verdad? Para lo que nosotros estamos acostumbrados como sociedad, pero no es algo nuevo. En la región latinoamericana, países como Argentina, Brasil y Uruguay ya cuentan con autoridades de protección de datos, personales que justamente sacan este peso de la ciudadanía y se encargan de accionar ante este tipo de prácticas abusivas. Lo mismo la Unión Europea. Entonces, aquí justamente lo que estamos tratando es de replicar experiencias exitosas de otros países y de esa manera tener una sociedad más justa y más sana, ¿verdad? Gracias, Eduardo, por conversar con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Muchísimas gracias realmente por la invitación y ponernos otra vez a disposición desde TEDIC para hablar de este tema que creemos que es de suma importancia. O sea, no debemos detenernos y tenemos que exigir justicia ante lo que ocurrió ayer y también para evitar que esto vuelva a ocurrir en otras situaciones que hacen a un uso indiscriminado de los datos y a un mal uso de los datos.